La entrevista para el cacique A escucharle la entrevista, preséntalo ya Bueno, aquí estamos con el cacique de la Junta Recordando aquí el año 97, mi biografía Al lado del pequeño Iván Zuleta Que comentan, ¿no? Su gira por la ciudad de Medellín Bueno, primero de todo, gracias Gracias, don Tubín, de veras, muy agradecido Primera vez que voy a la capital de la montaña Primera vez, me gustó mucho, me he agradecido Esos paisas, para que se importaron al 100% Lo que sí he vivido una buena experiencia Fue que, como Rolando echó el hijo del maestro Calixto Fui una experiencia muy grande ¿Viste la vio? Oye, fue al Chocó Sí, gracias, al departamento del Chocó Sí ¿Ama allá Solano? Sí ¿Y en qué fue allá, cacique? Bueno, me llevaron en un pequeño avión No fue de lo grande Lo que sí es que saqué un señor disco Una señora canción Señora, ¿por qué la mamá en las canciones dice así? Ay, por Martín conoce a Bogotá Por Martín he montado un avión Por Martín conoce a Bogotá Por Martín he montado un avión Hay tan grande, sería la emoción Que quedé con más ganas de viajar Con el cacique He vivido una nueva experiencia Lo dejo ahí, me da sentimiento, gracias Oye, oye, cacique Dicen que ese sombrero fue quien le regaló colacho cuando grabó usted con él Por supuesto, me quedó en recuerdos que el colacho Más que las notas, también me dio este pequeño detalle Es un pequeño detalle para mí Por eso el colacho lo llevo en el corazón Y yo no tengo gloria, la dejo en Chorri, gracias Bueno, viene el show del cacique ¡Esta arriba! ¡Y yo vele! Yo no soy perro, hijolita Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío